¡Muchas gracias de la tarde! ¡Va a activar a la frente! ¡Caraca! ¡Vos vos vos te fue! ¡Regálame una a nosotros! ¡Mirá a todos los logros! ¡Y por jugar el espectro porque la venció por Dios! ¡Golos los puntos, venidos y yo! ¡Mirá a todos los logros! ¡Los potsos, con tu tens y los soldados! ¡Golos los hijos! ¡Golos los logros! ¡Va a áneter la propiedad! ¡Incantar la torre! ¡Suele a su bello! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos la misma! ¡Un muro de transporte! ¡Van o tú la gran! ¡Va a todos estos cronos! Contigo mismo Hacerte hablar De los tres pas Y más ahora esta bien Desde el virus Seguimos a todo el respeto Y más de los días Todas veces Se nos pasa Y por ahora Me he perdido Me he perdido Me he perdido Buscando cosas que sentir Que nunca va a poder Aprender Aprender lo que hay que ver o no Y a poner el error Que hubiera convencido Y a vivir Sopra de la vida Hueso de la vida Hueso de la vida Hueso de la vida No curarás Desde el fin deero Contigo mismo Hacerte hablar De los tres pas Sopra de la vida Hueso de la vida Hueso de la vida Payendo Hueso de la vida ¿De los tres pas Outro Tú en mis